Desde la Gobernación de Antioquia fueron aprobados 200 cupos para la esterilización de perros y gatos, tanto de la zona urbana como rural del municipio. Las personas interesadas se deben inscribir en la unidad agroambiental. Ahí se hace la inscripción, la persona que vaya a llevar la mascota es la que debe hacer el registro y por cada persona máximo dos animales se pueden inscribir. Los dueños de las mascotas deben cumplir con una serie de pautas para poder que se realice la esterilización. Los animalitos deben de estar en un ayuno, un ayuno mínimo de ocho horas. Deben de llevarlos, si son gatos, deben de llevarlos en guacal o por lo menos en un costalito que podamos protegerlos para que no se nos vayan a volar. Los perritos deben de ir con correita y ambos deben de llevar, cada propietario debe llevar una cobijita para que después de que se termine el procedimiento les entreguen su mascotica y puedan ir un poco más cómodos. El médico veterinario explica que hay varias razas de las cuales la Gobernación de Antioquia no se hace responsable en caso de que algo llegara a pasar en el procedimiento. Entonces tenemos razas como el Bulldog, el Pug, el Boston, el Boston Ter, que son animalitos por su condición anatómica que tienden a generar un poquito de complejidad en el momento de realizar estos procedimientos y la Gobernación de Antioquia no se hace responsable por la vida de estas razas en particular. La esterilización de las mascotas también es contribuir al bienestar animal, prevenir enfermedades y evitar la sobrepoblación de caninos y felinos en el municipio.